El nuevo diario publicó unas estadísticas hablando sobre el triunfo de Carolina Mejía en la capital y la pone como la alcaldesa que más votos no, que más ampliamente ha ganado a nivel de porcentaje, la pone con 61.11% seguido de David Collado que en su momento obtuvo 58% porque dice 57.95% después sigue Roberto Salcedo y así bien, esto debe ser parte ya de una campaña de relaciones públicas que maneja la reelegida alcaldesa Carolina Mejía eso estamos claros ahora misteriosamente digo misteriosamente porque la noticia debió contemplar lo que después añadieron debió contemplarlo en el mismo reportaje en la misma noticia y es que al otro día el nuevo diario publica ah, pero David Collado fue el alcalde que más votos ha conseguido para ganar una alcaldía de la de la capital de la capital evidentemente esa segunda noticia no iba no iba contemplada parece que los asesores de David Collado le aconsejaron de que debía contrarrestar esa noticia de Carolina diciendo no esperense un momento Carolina tuvo más por ciento pero yo moví mucho a más personas por mi candidatura es decir yo soy el alcalde más votado realmente porque dice yo obtuve dice Collado doscientos setenta y siete mil votos cuando gané y Carolina ni siquiera es la segunda en esa lista es la tercera porque obtuvo doscientos dos mil votos frente a doscientos quince mil votos que había obtenido Roberto Salcedo evidentemente aquí lo que estamos viendo ya es que esta gente empezaron temprano su guerra recuerden que Carolina Mejía es su proyecto no es la alcaldía su proyecto es la presidencia para el 28 y también es uno de los es el objetivo de David Collado así que ese abrazo que se dieron un abrazo obligado un abrazo del oso si diríamos que un abrazo del oso una especie de una evolución del beso de Judas cuando Carolina estaba haciendo su campaña entonces hay algo todo el mundo sabe aquí que las aspiraciones de Collado ahora para el 28 pero nosotros dimos una información hace unas semanas de que ya Collado había contratado una asesora presidencial una asesora que tiene unos los buenos saltos porque ya ha llevado a presidentes ya ha hecho ganar a presidentes y dijimos que su última su último triunfo fue la presidenta de Honduras que la llevó hablamos de una mujer hay algo que inmediatamente los seguidores de Carolina Mejía pues están criticando el hecho de que Collado publicara esto porque estamos hablando de dos personas que pertenecen al mismo partido que no ven la necesidad de que Collado pues le echara tierra a esta noticia de consolidación de Carolina Mejía como líder y hay un detalle que a Collado se lo olvidaba decir señores es mentira Collado no fue el más votado Collado no fue el más votado esos 277 mil votos no son de Collado o no fueron de Collado esa época ustedes recuerdan que Collado ganó por el apoyo del PLD del partido de gobierno ustedes recuerdan que nadie nadie pensaba que Collado iba a ganar y nos despertamos con nuevo alcalde ¿por qué? por un pacto secreto entre Danilo la familia Vicini Collado y una traición a Roberto Salcedo que dio como traste una desviación de votos para Collado así que Collado lo siento pero no eres tú el más votado yo creo que Carolina tiene mucho más mérito que tú porque ese porciento de Carolina o esos 202 mil votos si fueron del PRD con todas sus mecánicas con toda su logística de comprar votos de populismo de todo lo que tú quieras pero así se maneja la política aquí así que se consiguen los votos aquí entonces no creo que Collado tenga razón cuando dice que es el más votado bueno mira tú sabes que yo hice un análisis respecto a ese tema también hablando de que evidentemente aquí se está armando una batalla por la nominación presidencial de cara de cara a dos mil veintios adelantada Carolina y Collado se han adelantado en ese sentido pero lo que yo destaco no es que se hayan desesperado porque real y efectivamente todo lo que tiene un proyecto presidencial tiene que empezarlo yo lo que veo aquí es la división eminente que hay que va a haber dentro del PRM y lo proyecto a que inteligentemente se supone que debieron esperar a después de mayo pero están trazando distancias a partir de ahora y yo entiendo que eso se obedece a que David Collado se está se siente acorralado se siente acorralado y no por la estrategia de hacia afuera sino por el mismo que ahora se dio cuenta que cometió un error y el error fue cuando se dejó convencer de alguna manera de que lo que más le convenía para su proyecto presidencial era apoyar a Carolina todo el mundo aquí a tal que menos sabe de análisis político o de política electoral estratégica llegaba a la conclusión de que a David no le convenía que Carolina ganara que lo que más le convenía para su proyecto presidencial era una derrota de Carolina en la capital de alguna manera a David lo convencieron de lo contrario y él evidentemente no representó ningún obstáculo para Carolina Carolina ganó contundentemente con más de un 60% entre otros bemoles pero ganó Carolina ahora Carolina hizo inteligentemente si hizo lo que debe hacer políticamente hablando y es que marcó su territorio y está diciendo a cuatro vientos que ella es la líder de la capital la líder de esta bastión electoral que es una una punta de lanza para cualquier aspirante presidencial no importa el color del partido al collado verse en esa dificultad está ponderando lo siguiente desde mi punto de vista de bueno de cara a don en el 28 luego de mayo si el presidente de minader se reelige quién será el siguiente cuál es el próximo paso y él llegó a la conclusión indefectiblemente de que si el presidente Luis Abinader va a tener que inclinarse por uno que no sea su delfín Carolina lleva ventaja porque Hipólito Mejía representa para el PRM y para el presidente Luis Abinader políticamente hablando mucho más que David entonces al David darse cuenta de eso que como estoy lejos con Carolina de que el presidente se podría inclinar más hacia hacia Carolina en un eventual proyecto presidencial para el 28 que no fuera su delfín entonces él ha tomado la decisión de marcar territorio independientemente del presidente Luis Abinader y digo independientemente de porque esta respuesta en este periódico donde David Collado destaca los votos fríos y no los porcentajes se alinea sospechosamente con la oposición porque que ha mantenido la oposición bueno independientemente de que usted vea que el PRM barrió que obtuvo el 77% de los puestos electivos en las municipales si usted busca los números fríos el PRM tuvo 1.800.000 votos y la oposición la alianza rescate tuvo 1.500.000 la diferencia fue entre 100 y 350.000 votos ¿verdad? y David decir bueno no se lleven de los porcentajes de Carolina sino vámonos a los números fríos yo obtuve 277.000 votos y ella solamente obtuvo 202.000 le está diciendo ¿verdad? no solamente a Carolina sino al PRM atención presidente de la república yo represento una diferencia que puede dar traste con su victoria en mayo y que puede ser significativo no para mayo porque no creo que David vaya a hacer intente hacerle un daño al presidente del maño sino para el 2028 al PRM miren yo represento un sector económico importante yo represento un número significativo electoralmente hablando y si usted tiene 1.800.000 y la oposición tiene 1.500.000 si yo me voy para la oposición ¿cómo estaría el asunto? electoralmente hablando estaría parejo yo represento eso puede que Carolina representa un chismapro yo represento eso entonces aquí ganar es ganar lo demostró el PRM con mucho con poco el que tenga un voto más gana la posición entonces esta batalla por la nominación presidencial que arranca paralelamente con la reelección del presidente porque estamos hablando de que en 3 meses en 80 días ¿no? el presidente va a unas elecciones a medirse en el pueblo y en estos últimos 80 días lo que vamos a estar viendo es un enfrentamiento mediático entre Carolina y David Collado con miras al 28 o sea que para ello esta elección pasó en el 24 tanto Carolina como David Collado están en el 28 y estamos hablando de Carolina Mejía por ejemplo que acaba de ser reelecta alcalde de la capital y que muchos de los argumentos de las personas que no están de acuerdo con su gestión es que ella tenía esto abandonado ¿qué ustedes creen que va a ser ahora a partir de que está en campaña para el 28? y hay unas variables interesantes que se están planteando en el escenario como bien decías Luis Abinader no le conviene que tengan esta disputa tan temprano porque no han pasado las elecciones presidenciales él necesita la mayor cohesión posible dentro del PRMismo y también hay otra cosa no puede mostrar tan temprano que ninguno de ellos dos son sus favoritos lo ideal para Luis en el mundo de Luis Abinader es que Raquel Peña sea la candidata sea su delfín en caso de que la otra variable que de seguro ha puesto activo a David Collado es el tema de reformar la constitución supuestamente para unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales y sabiendo que está como siempre latente el fantasma de la repos de una nueva repostulación del presidente Abinader y la habilitación de Danilo Medina que sería algo muy bien visto sobre todo dentro de las las más altas esferas del peledeísmo así que está complicado el panorama yo creo que el más preocupado en esos instantes es el presidente Luis Abinader no quiere problemas no quiere desorden en sus tropas pero como yo he oído por ahí el tiempo es el enemigo del poder ¿por qué? porque desgasta y la batalla interna del PRM ese conflicto que amenaza su unidad y que puede dar al traste antes de 2028 con la división del partido de gobierno creo que es latente y para mí si usted me pregunta me parece inminente bueno no las cosas yo creo que le han salido bien a Luis Abinader porque logró convencer a Carolina a Carolina de que se se relija a a la alcaldía y no tenerla como vice que creo que era lo que más le convenía a Carolina Mejía tenerla como vice porque a David Collado evidentemente le conviene a una Carolina Mejía en una alcaldía nuevamente y no como vicepresidenta porque y no sé creo que Mario dice como que Collado se equivocó ¿no? en el asunto de dejar pasar a Carolina y para mí el sitio cuenta que se equivocó con eso ¿tú crees? sí es que es que Collado mira Carolina aparentemente su gestión no ha sido muy buena ¿no? por lo por lo que vemos en los barrios vamos no por lo que vemos aquí en Bellavista que realmente las personas que viven en los sectores más pudientes están siendo beneficiadas con la política de Carolina eso es evidente aquí por ejemplo el camión de la basura no ronca que a las 9 de la noche te están recogiendo la basura es muy raro tú ver basuras en la calle pero cuando te vas y te das un recorrido a los barrios más populares pues te das cuenta que la realidad es otra ¿no? entonces eso es un primer mandato de Carolina lo que recuerden novembro hay cuatro noviembres que vienen por ahí y en un segundo mandato de Carolina va a estar mucho más desgastada mucho más desgastada entonces yo creo que Collado está apostando a eso no solamente al desgaste de Carolina en su en su segundo mandato sino al desgaste propio del gobierno del gobierno este gobierno ha sido un mal gobierno y posiblemente sea reelegido pero ustedes creen ustedes creen que tenga Luis Abinader el apoyo para otra para otro otro mandato yo no creo pero no no es que lo tenga él es que tampoco lo tenga a la persona que él vaya a apoyar tú dices tú dices para el 24 ahora o para el 28 vamos a poner que Abinader gane ahora si llega a terminar su mandato para el 28 va a llegar de una forma extremadamente desgastada tan desgastada que aunque él señale a la persona que él señale para que para darle su bendición le va a hacer no le va a hacer un favor no le va a hacer un favor el gobierno va a estar súper desgastado y David Collado lo que está apostando es primero a mantenerse en un ministerio donde no haya problemas ¿cuáles son los ministerios donde no hay problemas? bueno el ministerio de turismo es un ministerio donde no hay problemas es un ministerio donde no es una popa caliente se va a mantener ahí frío y va a empezar a ser autocrítico como lo ha sido tímidamente lo ha sido pero ha tirado sus bombazos en contra del gobierno eso se va a revitalizar ahora a camino al 28 Carolina va a estar con sus 4 noviembres con el corre-corre la ineficiencia de este gobierno se va a potencializar porque los funcionarios van a ver la poca posibilidad de que puedan otra vez estar en el poder el PRM y que van a hacer lo que hicieron los funcionarios del segundo mandato de Danilo Medina a recoger a recoger entonces el panorama va a estar muy feo muy feo para los que estén frente al gobierno que va a ser Luis Abinader y Carolina que va a estar frente al gobierno municipal muy muy feo y creo que Collado está jugando a eso a mantenerse bueno yo no me estoy ensuciando con el lodo y estoy aquí en turismo resolviendo y el turismo va al viento y para que posicionar una noticia contradiciendo lo que dijo Carolina no se resistió lo que pasa es que Collado no se resistió a publicar eso bueno esa es mi posición si se desesperó y puso eso ya le está declarando la guerra es un paso erróneo y eso es producto producto Maracayo solamente lo explica una desesperación es producto de una de un resentimiento y de que se resiente Collado no se resistió es su ego pero y el que si fuera exactamente como tú dices que no lo dudo pero yo digo por ejemplo que lo hubiese planificado así esto no lo hubiese hecho mella esa publicación de Carolina yo pienso que aunque él esté aplicando esa teoría que tú das esa estrategia que tú dices lo cierto para mí es que él ahora está palpando que real y efectivamente era totalmente evidente y cierto el hecho de que a él para su proyecto no esencial no le convenía una Carolina triunfante o que pasara por la mínima o hasta que perdiera fíjate fíjate como todavía estando el PLD en el gobierno en el gobierno por situaciones parecidas perdíamos la alcaldía de la capital por ejemplo cuando Roberto sale de la capital fíjate el perfil de Roberto ante el PLD no se sentía como una persona totalmente PLD la dirigencia no lo asumía porque Roberto cuando se vendió del PLD recuerda que él entró sin ser PLD simplemente trajeron por su imagen y se inscribe en el PLD entonces después que gana él no gobierna con el PLD razón por la cual le renuncia a don Ingo Contrero en su momento lo sustituye Navarro y también le renuncia a Navarro cuando decían que era un problema personal entre Roberto y Domingo simplemente a diferencia se demostró que no era personal sino político porque cuando sube Navarro Navarro no tuvo problemas personales con Roberto no también renunció entonces ¿qué es lo que pasa? esa plaza es una plataforma una catapulta política para el perfil de cualquier persona y Roberto se la estaba cayendo y por eso le hicieron le pasó lo que le pasó no sé si tú me entiendes entonces ¿qué hizo Collado? lo mismo utilizó la capital como pastarela cogió un periodo y se fue Carolina quería hacer lo mismo pero el presidente la retuvo ahí Collado ahora entendió que le hubiese convenido que ella no ganara contundentemente todo el mundo se lo decía como todo el mundo lo decía principalmente la oposición que yo insisto en este país la oposición siempre y más los peledistas le encanta decir la estrategia le gusta tanto el brillo y el sonido que salen para los medios de comunicación a decir lo que van a hacer a decirle a su enemigo cómo lo van a hacer y qué es lo que van a hacer porque ellos quieren brillar tanto no quieren hacerlo o sea no esperan hacerlo sino salen a decirlo decir no a él le conviene a Collado que ella pierda Collado la va a hacer perder entonces la gente estaba infiriendo y lo permita de que habría una especie de pacto con la oposición para hacer perder a Carolina eso la victimizó políticamente e hizo que toda la dirigencia la asumiera aunque ella tuviera una mala gestión ahora Collado se dio cuenta que eso era verdad aunque pareciera una manipulación de la oposición esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse comenten activen campanita y darle a me gusta para seguir creciendo como lo estamos haciendo consistentemente